Hola, bienvenidos a mis doramas. ¿Te imaginas ser un joven que desconozca su origen y que pase por varias calamidades antes de recuperar a su familia? Pues esto pasa en este dorama. Y con esto, arrancamos. Kim Soo es una mujer que trabaja como empleada doméstica para una familia adinerada. Y curiosamente, tienen un emporio de panaderías. Por supuesto, su jefe, Hyul Goh, es muy amable. Pero su esposa, In Suk, es una persona bastante complicada. El problema de este matrimonio es que ella no le ha podido dar un hijo a su esposo. Y él, en su desesperación por verla feliz, seduce a Kim Soo para tener un heredero. Las cosas se complican cuando In Suk, desesperada, se enreda con el asistente de su esposo, llamado Hael Suhae. Él, sin escrúpulos, la embaraza. Pues a toda costa, ella desea conservar el dinero de su esposo. Y explico, ya que el amante y mano derecha de Hyul Goh siempre ha tenido celos y envidia de su jefe. Es por ello que quiere a toda costa asegurar su futuro y, evidentemente, el de su amante, In Suk. Pasando unos meses, ambas están a punto de dar a luz. Solo que una está pensando en deshacerse de la otra. La esposa del presidente logra su objetivo, amenazando a Min Suk para que se aleje de su esposo y nunca le presente a su hijo. Por otro lado, vemos que el presidente ha intentos desesperados por encontrar a Kim Soo sin éxito. Claro está que esto no lo logra, porque Haen Suhae siempre pone obstáculos para que no llegue a ese objetivo. Pasando unos ocho años, estos tres se vuelven a reencontrar, ya que Kim Soo afortunadamente pudo dar a luz a un niño, nombrándolo Kim Taku. Y por su parte, In Suk llama a su hijo Man Yu. Este reencuentro caótico sucede una vez que en la escuela de Kim Taku los invitan a conocer una panadería. Y uno de sus compañeros roba pan. Al no saber qué hacer, lo introduce en la mochila de Taku. El guardia lo detecta e inmediatamente lleva al niño con su propio padre sin saberlo. Este le pregunta que por qué hizo eso, que si quería pan, que se lo pidiera. A lo cual él responde que él nunca ha robado y que ese pan nunca fue suyo. Y para demostrárselo, le promete que irá a trabajar todos los días para demostrarle que él no es un ladrón. Obviamente gana la simpatía del presidente. Y lejos de castigarlo, le regala más pan y le dice que puede venir a la empresa cuando quiera. Esto ante los ojos de Mayu, que a pesar de no saber que es hijo legítimo de su padre, e inmediatamente siente celos de él. Haciéndole el comentario de que no debió perdonarlo. Su padre, por el contrario, le dice que es un buen chico y que se quedó con una muy buena impresión. Debe de hacer lo posible por ser un buen hombre para tener la empresa en un futuro. Llegando a su casa, por extrañas razones, su madre se entera que fue pillado robando y comienza a regañarlo. Entonces, a rastras, lo lleva a una tendita del pueblo. Y ahí, le compra muchos panes y lo obliga a comer. Y llorando, le dice que si un día él tiene hambre, que se lo pida. Que no es necesario robar. Que eso que hizo es de mal gusto. Y precisamente al otro día, Kim Soo, que es tan honesta, llega a pagar el pan que supuestamente robó Taku. Pero llega a la mano derecha del presidente. Que solo al verla, le impide el paso. Y evidentemente le pide que se aleje del lugar. Que una vez, le perdonó la vida, pero que no podría volver a suceder. Asustada, ella se aleja de la fábrica. Y regresa a casa. Cuando en el camino, uno de los vecinos de Taku, le dice que él fue el que realmente robó el pan. Y ella se siente muy mal por su hijo, ya que lo culpó desde un principio. Y sobre todo, vive con el miedo de que Han Suhae los vuelva a encontrar. Pero por azares del destino, el presidente sigue en la búsqueda de su hijo ilegítimo. Logrando dar con su paradero. Antes de que siga las intimidaciones de su colaborador principal. Llegado el encuentro, el presidente le sugiere a Kim Soo que le entregue a su hijo. Ya que a su lado, tendría una vida muy desafortunada. Ella, en el afán de protegerlo, más que tener una vida muy abundante, se lo entrega. Ya que piensa que correría menos peligro al lado de su padre. Y así terminaría las persecuciones de la esposa del presidente y su amante. Con todo el dolor de su corazón, Kim Soo entrega directamente a Taku. Explicándole que es la mejor manera de ayudarle. Que se porte bien y que sea un buen niño. Ella lo volverá a buscar. Él, con miedo y con tristeza, accede. Y es ahí donde comienza realmente esta historia. Una vez llegando a esta casa, Taku tiene momentos difíciles. Porque su madrastra y su medio hermano tratan de ponerlo siempre en contra de su padre. Sufre muchos abusos de parte de su madrastra. Y por supuesto, el presidente no se da cuenta. Llegado al punto de encerrarlo y castigarlo. Incluso golpearlo. Pero él valientemente aguanta todo sin decir nada. Un día de castigos, percibe un olor agradable. Y empieza a buscar de dónde proviene. Encontrando a su padre haciendo un pan. Cuando llega, comenta que fue atraído por el olor. Y su padre, con una sonrisa, le explica que este pan es de cebada. Después, entre curiosidades, comienza a ver todo lo que habita en ese lugar. Y se da cuenta que es una panadería dentro de ese hogar. Él es muy hábil con los olores. Y su padre se da cuenta de inmediato. Pero como todo no es miel sobre hojuelas. Manju se da cuenta que su padre convive alegremente con Taku y sonríe. Cosa que provoca inmediatamente una reacción negativa. Ya que él quiere toda la atención de su padre y Taku se la está robando. Viendo esta amenaza, Manju le informa a su madre que Taku está ganando terreno sobre su padre. Ella inmediatamente teje un plan junto con su amante. Para desaparecer a Taku. Mismo que consiguen amenazándolo. Diciéndole que tiene que irse de la casa. Si no, su madre o su padre sufrirían las consecuencias. En su inocencia, el pobre niño termina renunciando a esa casa y huyendo del lugar. Pasando entre 14 o 15 años, vemos a un Taku peleando en las calles. Y abriéndose paso en la vida. Evidentemente, este niño ha crecido sin el apoyo de nadie. Pero no tiene un rumbo. Ya que todo lo que ha vivido hasta el momento es tratar de defenderse de las personas que quieren hacerle daño. Por ello, no ha tenido sueños o aspiraciones. Y por otro lado, vemos a Manju. Un joven que ya debe de tomar el rumbo de la empresa de su padre. Y por este motivo, su padre lo obliga a ir con Pal Bong. Un panadero que le heredó todo el conocimiento al presidente. Pero le explica claramente que Pal Bong no acepta a cualquier persona. Que para pertenecer a su grupo, no va a ir recomendado. Y que el señor es especialmente crítico con las personas que pueden ser sus aprendices. Por azares del destino, Taku llega a esa panadería buscando trabajo. Y evidentemente no lo quieren porque ven que es especialmente problemático. Pero ahí conocemos a Jan Nisu. Que es una chica alegre y nieta del dueño de la panadería. Ella lo ve con buenos ojos y le pide a su abuelo que lo acepte. Ya que ve que puede ser un chico que puede tener un futuro mejor si es que lo apoya. Así que en esta trama, ambos van a cruzar sus caminos cuando Mayu llegue a la panadería y sea aceptado. Cabe aclarar que Mayu llega con un nombre ficticio. Ya que si llega a fracasar en su emprendimiento, teme que su padre se dé cuenta. Por supuesto, en este giro también hay una rivalidad amorosa. Y esta es con Xiyon. Una chica que conocieron ambos en su infancia. Taku siempre ha estado enamorado de ella. Y por su parte, Mayu la quiere como capricho. Ya que sabe que Taku está interesado en ella. Vemos como Taku le desungan tareas que son bastante pesadas. Por ejemplo, cargar bultos de harina y cosas muy irrelevantes. Porque Palbong no confía mucho en sus habilidades. Y por su parte, a Mayu le ofrecen aprendizaje completo. Pero como siempre, Taku se hace notar. Y empieza a reconocer todos los productos que hay en la panadería. Sabiendo exactamente los olores y sabores de la misma, Palbong se da cuenta que tiene un olfato privilegiado que es indispensable para esta panadería. Y lo empieza a formar como un buen discípulo. Y como ve que tiene un buen potencial, siempre le exige más de lo normal. Entre ires y venires, Mayu logra conquistar el corazón de Xiyon. Y mientras el aroma a pan fresco impregna el aire, el drama se intensifica con intrigas, secretos y envidias en el mundo de esta panadería. Las técnicas del horneado, los ingredientes y las recetas se convierten en armas poderosas en esta batalla por el éxito y el amor. Pasando a otros temas, Mayu comienza a sentir cada vez más celos de Taku. Y en una encomienda que le hacen a nuestro protagonista para hacerlo quedar mal ante Palbong, Mayu hace que surja un incidente en la panadería, dejando todo en cenizas. Taku, al ver el incidente, intenta rescatar al señor Palbong, mismo que quedó atrapado en la panadería. Desafortunadamente, no logrando salvar su vida. Claro está que las consecuencias para Taku es quedarse ciego, dejándole solo su fortaleza, su olfato. Por otro lado, Mayu, aún sintiéndose culpable, se queda en la panadería, porque es más grande su deseo de conseguir la aprobación de su padre. En ese inter, su padre biológico lo visita, ya que hace mucho tiempo que no se pone en contacto con su madre, viendo por fin al hijo legítimo del presidente, poniéndose nervioso y tratando de deshacerse de él, ya que está en desventaja al no poder ver. Mayu le dice que se retire, que esta vez él va a lograrlo por sus propios medios, que no necesita que lo ayuden a desaparecer a nadie, que él con sus habilidades logrará tener la aprobación del presidente. Todos están tristes por la pérdida de Palbong, pero Yanmin Su le ayuda a Taku en su recuperación, ayudándolo en todo momento, incluso todos los habitantes de la casa, excepto Mayun. Después de esto, Taku por fin vuelve a recuperar su vista, y tratando de volver a poner a la panadería en un buen lugar, regresa a su oficio, consagrándose como uno de los mejores panaderos, ya que tiene el olfato y el don de hacer este trabajo. Yanmin Su, cansada de ver cómo Taku sigue obsesionado con Shiyun, lo pone en su realidad, explicándole que Mayun ya consiguió su corazón. Pero el golpe definitivo lo da Shiyun, explicándole a Taku que realmente ya no puede estar con él, porque se casó con Mayun. Por su parte, Mayun, aún casado con ella, insiste en tener la preferencia de su padre. Mayun escucha una plática entre su madre y su amante, descubriendo que no es hijo legítimo de su padre, desvaneciendo así sus sueños de convertirse en el presidente de la empresa. Por su parte, el padre de Taku también descubre esto. Aún así, considera a Mayun como un hijo, pero evidentemente quiere recompensar todo lo que ha pasado a Taku. Después de tantos sufrimientos, Taku comprende que Yanmin Su es la chica de sus sueños y empieza una relación con ella. Evidentemente, él quiere seguir en la panadería de Palbón y no tomar el lugar de la empresa de su padre. Y por supuesto, cediéndole la presidencia a Mayun, que al final ve con buenos ojos a Taku. Por azares del destino, Taku encuentra a su madre también y se quedan juntos en la panadería. Evidentemente, Taku será el esposo de Yanmin Su. Y hasta aquí el resumen del día de hoy. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y su like. Gracias por ver hasta el final.